En las instalaciones de la XXVI Zona Militar, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó la Mesa Interestatal de Seguridad junto a su homólogo de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, donde se dieron a conocer los resultados obtenidos a cinco meses de haber signado la estrategia, tanto en operaciones de inteligencia y justicia para la zona limítrofe. Me da mucho gusto y agradezco la presencia del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, refrendando el primer acuerdo que tuvimos el 12 de febrero en Tuxtepec. Hemos logrado objetivos contundentes, hemos alcanzado metas y hoy queremos dárselas a conocer. Tan solo del lado de Veracruz, esos acuerdos produjeron operativos que lograron la disminución de por lo menos el 25% en los delitos de alto impacto. Hemos disminuido el 30% de los delitos de alto impacto para Oaxaca y que de manera conjunta Veracruz y Oaxaca ha detenido a 161 personas de alto impacto que lastimaban y laceraban a las familias de ambos estados. Por eso también hemos decidido ampliar este operativo Tuxtepec a la región de Coatzacoalcos y del Istmo de Tehuantepec, así como generar un plan para fortalecer el equipamiento, adiestramiento y tecnología, así como el capital humano de las fuerzas, el orden de toda esa región. Queremos también hoy reforzar y mandar el mensaje de que estamos ocupados en el tema de seguridad, de que hemos logrado una coordinación para una región limítrofe y hoy se extiende desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos en todo este proyecto del presidente del Istmo de Tehuantepec. Esta reunión es el seguimiento a lo que se realizó el 12 de febrero en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.